Vamos a sorprender a Anabel. Ella no sabe para dónde vamos, pero sé que se va a emocionar. Espero que ustedes también. Uno de tus sueños era llegar a la final de La Voz Kids. Ya está, ¿verdad? El otro es ir a conocer el mar. ¿Te gusta? Vamos a ir a una de las playas más lindas que hay en el Caribe, en Colombia. Es en San Andrés. Este es el mar. Qué hermoso, ¿cierto? Mira esa inmensidad. El agua, la brisa. Qué emoción. Qué emoción, ¿cierto? ¿Te gusta? Quítate los zapatos para que sientas la arena. Ven. ¿Estás contenta? Yo también lo he vencido. ¿Estás emocionada? Mira, los pies en la arena. Qué delicia. ¿Qué sientes? Qué rico. Está lindo, ¿cierto? Es hermoso ver los colores. Oye, el mar como se escucha. Es algo muy bonito. Tú tienes unos sentimientos muy profundos. Así como el mar. Es muy hermoso poder vivir en un niño. Ese asombro que produce encontrarse con esta maravilla que es el mar. Nosotros no solamente estamos aquí para competir y para escoger una gran voz, sino para dejarnos tocar el corazón. Y Anabel me tocó el corazón. Ella tiene una conexión muy especial con sus emociones, con el mundo y con la vida. Y eso nos contagia a todos. Yo ya te traje hasta aquí. Ahora te toca a ti toda esa fuerza y con todo ese corazón y ese talento inmenso que tienes, seguir tu camino hacia la final. Te quiero mucho. Estoy en la final. Y créanme que de verdad voy a luchar por ganar. Ya me han dicho que soy buena para nada y que el aire que respiro está de más. Me han clavado en la pared contra la espalda. He perdido hasta las gamas de llorar. Pero estoy de vuelta, estoy de pie y bien alerta. Su deseo a la izquierda no me va. Su deseo a la izquierda no me va. No me asustan los misiles ni las balas. La guerra me dio alas de brotar. Alas de brotar. Yo no libre sobrevuelo las granadas. Por el suelo no me arrastro nunca más. Ya no estoy de vuelta, estoy de pie y bien alerta. Su deseo a la izquierda no me va. Creo, creo, creo en mi. Creo, creo, creo Todos somos tan desiguales Muchos originales Si no te gusta A mí me da igual De lo peor he pasado De lo mejor está por llegar Creo, creo, creo Que yo creo en mí Si 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 yo creo en mí Creo, creo, creo en mí Creo, creo, creo en mí Un aplauso gigante también Para el coro gospel de Clara Luna Anabel, tú tuviste la fortuna De estar en San Andrés Conociste el mar Cuéntame, ¿cómo te sentiste? Yo lo veía en la televisión En las revistas y todo Pero conocerla de persona Se siente una energía súper bonita Gracias a Cepeda Te quiero mucho Te adoro Maestro Yo estoy muy contento De todo lo que hemos aprendido juntos De ver el video que enviaste Que no lo conocía A ver lo que estás haciendo hoy A sentir que hice una diferencia En tu camino Y yo estoy muy feliz Porque han cambiado muchas cosas En ti menos Tu autenticidad Y tu espíritu transparente Así que los invito A que entren a www.caracoltv.com Diagonal Lavos Kids Y voten Por Anabel Para que sea la ganadora Este año Muchas gracias